hola amigos de youtube bienvenido a su canal favorito todo en uno perú en este nuevo vídeo estamos de regreso con lo que es el galaxy s7 edge y en este vídeo nos toca enseñarles la correcta hacer don grey regresarse a lo que es android 6.0.1 sin el caso de que no les llegó a gustar lo que es android 7.0 oficial beta en su versión beta y queríamos saber cómo hacer el regreso a lo que es marshmallow este es el vídeo vamos con la intro y comenzamos bien como les decía es un proceso muy sencillo simplemente tenemos que tener el firmware correcto para cada versión de para cada modelo en este caso esta guía funciona también para lo que es el galaxy s7 flat en todos sus variantes no les haré un rápido repasado de cómo me fue realmente en lo que es este android 7.0 la verdad estoy muy contento no encontré ningún fallo de por medio funciona muy bien a la maravilla excepto lo que es el samsung pay para poder este ser lo que son pagos no no funciona se queda congelado en esta en este apartado la verdad este no no lo veo tan útil la verdad no lo llego a usar pero sería cuestión de ir probando no la verdad este ayer estaba intentando y me mandaba aplicación que se que se estuvo no responde no haremos rápidamente un repasado de cómo fue el uso que le estado dando la verdad no llegó a acabarse lo que es este acabarse la batería el 100% desde ayer que lo cargue lo estado lo cargado recién hace un momento le conecte como ustedes pueden apreciar la gráfica que lo que está cargando lo tenía un aproximado de 35 por ciento desde la última carga no un total de 21 horas de duración de batería y en pantalla me llegó a 5 horas de pantalla y con 35 por ciento restante no era es aceptable el promedio este como ustedes pueden apreciar la gráfica recién se está cargando y este es el uso total de todas las aplicaciones se ve más optimizado mejor trabajado respecto al rendimiento de batería todo lo que realmente han consumido en su porcentaje real no bueno más allá de eso simplemente entramos en lo que es administrador en el menú de ajustes acerca del dispositivo y este ubicamos lo que es información de software y presionamos siete veces el número de compilación en mi caso ya lo hice lo tengo habilitado lo que es opciones de desarrollador y tener marcado lo que es la del desbloqueo de oen y la depuración de usb no esas casillas este tienen que estar marcada siempre y una vez realizado eso lo que haremos es apagar el dispositivo por completo desconectamos el cable usb y lo que haremos es colocar en modo descarga presionando la tecla volumen menos el home y el power los tres a la vez sin soltar y ya dejamos el equipo en la costa como ustedes pueden apreciar hasta la carpeta donde yo he estado guardando los archivos en mi caso es mi modelo el el edge el 935 f y les recomiendo esta stock de brasil es un stock limpia sin operador sin logo de operador lo que haremos es extraer aquí y esperemos a que culmine el proceso de extracción no este pausamos el vídeo y continuamos y bien una vez extraído el archivo por completo como ustedes pueden apreciar en pantalla también ejecutamos lo que es extraer aquí odin es un acceso directo como ustedes pueden apreciar tenemos acá odin y le damos en extraer aquí no esperemos a que culmine el proceso de extracción y una vez realizado eso ejecutamos lo que es el odin con permiso de administrador le damos en ejecutar y en esta casilla seleccionamos el bl del archivo del firmware stock el que acabamos de de extraer en este caso viene a ser esto como ustedes pueden apreciar ahí finware brasil simplemente entramos y seleccionamos el bl le damos en abrir luego ejecutamos el ap de esta forma acá demora un proceso de tres minutos pausamos el vídeo y continuamos bien una vez cargado el ap seleccionamos el cp es más rápido este proceso y por último el csc no el archivo home no se le toma en cuenta lo dejamos ahí sin marcar sin seleccionar bien una vez cargado eso agarramos el dispositivo y tocamos el botón más de volumen no una vez tocamos ahí esperemos ahí un ratito que cargue y conectamos lo que es el cable usb enchufamos al dispositivo y como ustedes pueden apreciar ahí Odin ya reconoció lo que es el equipo y simplemente seleccionamos en esta ojo todo este proceso tendremos el equipo de fábrica como si por primera vez lo estaríamos encendiendo eso quiere decir que va a borrar todo lo que ustedes cuenten estén guardado en lo que es en la memoria interna lo que es la externa si no lo toca por tema de seguridad es recomendable desmontar lo que es la memoria externa como ustedes pueden apreciar ahí se está instalando demora un proceso de 4 a 5 minutos no se desesperen simplemente esperar pausamos el video y continuamos como ustedes pueden apreciar ahí en el proceso de Odin 3 minutos 5 segundos ya culminó y en el dispositivo se está restaurando ya dio el primer boot esperar unos cuantos segundos más y logrará encender y empezar a configurar ahí está se apagó ahí está el boot animation de Samsung ya podemos Odin sin problemas sin temores de nada como ustedes pueden apreciar ahí nos dice instalando aplicativos simplemente dejar que culmine el proceso y bien ahí tenemos ya el equipo encendido por completo como ustedes pueden apreciar ahí haré un poquito de zoom a ver que enfoque y ahí tenemos el signo de H+, eso quiere decir que contamos con lo que es la señal funcionando de maravilla no? simplemente ahora nos queda ya configurar eso es a gusto de cada uno como ustedes pueden apreciar incluir las cuentas de wifi y todo lo demás eso fue todo espero que les haya servido el video muchas gracias gracias